Odily Morel se refirió a la fecha establecida por el gobierno para la entrega del sueldo número 13 a los empleados públicos. Dice que esto fue una alerta para los atracadores. Dice que esto fue una alerta para los atracadores de los atracadores de los atracadores de los atracadores de los atracadores. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.